Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos tanto la Fórmula 1 como Bahrein renuevan su acuerdo por 14 años bueno, como sabemos el circuito normal de Zagir, que como sabemos está como la sede oficial del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 acogerá a la máxima categoría del automovilismo mundial hasta la temporada 1036 luego de firmar el contrato de renovación más longevo que se recuerda en el Gran Circo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello porque como sabemos tanto la Fórmula 1 como el promotor del Gran Premio de Bahrein sorprendieron anunciando un acuerdo para albergar una competencia de esta categoría hasta la temporada 1036 renovando por 14 años lo que es el acuerdo más a largo plazo que se recuerda en el mundo de la categoría reina al automovilismo mundial bueno, Bahrein llegó a la Fórmula 1 precisamente en la temporada 1004 y desde aquel entonces sus intentos de sobresalir por encima del resto fueron incesantes no tuvo reparos en pagar un plus para arrebatarle al evento del Gran Premio Australia en ser la primera competencia del año en ciertos periodos tampoco para ser la sede oficial de las pruebas de pretemporada pese a estar muy lejos de las plantas de producción de los mismísimos equipos que están en Europa de convertirse en un Gran Premio nocturno luego de las quejas de altas temperaturas o más recientemente de adaptar una nueva variante para coger un Gran Premio doble en la actual época de la pandemia bueno, la última de estas acciones no estuvo exenta de polémica porque para potenciar la segunda semana de las pruebas de pretemporada que tendrán lugar en este mismo trazado normal antes de la primera competencia de esta nueva temporada 1022 la Fórmula 1 decidió no tener cobertura televisiva de tiempos e incluso prohibir la entrada al público durante las pruebas en el circuito de Cataluña en el acuerdo colaboración la Fórmula 1 no escatimó en Alagos llenando de adjetivos cada frase que no hace más que evidenciar mucho el interés que tiene la empresa propietaria y promotora de la categoría reina del automovilismo mundial o sea, libertimedia por mantener las mejores relaciones posibles con el circuito de Zagir esto fue lo que dijo el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial o sea, el dirigente italiano Stefano Dominicali al momento de firmar el acuerdo de renovación y estas son sus palabras estoy encantado de anunciar que competiremos en el circuito internacional de Bahrein hasta 2036 donde se mostrarán más carreras increíbles para emocionar a nuestros aficionados desde 2004 hemos tenido algunas carreras fantásticas en Zagir y estamos ansiosos por volver allí para el comienzo del campeonato de 2022 cuando comenzamos una nueva era para el deporte Bahrein fue el primer país de Oriente Medio en dar la bienvenida a la Fórmula 1 y ocupar un lugar muy especial en nuestro deporte y personalmente quiero agradecer a su Alteza Real el Príncipe Salmán y a su equipo por su dedicación y arduo trabajo a lo largo de nuestra asociación y espero con ansias de muchos años de carreras por delante bueno, y antes de terminar con este video quiero responder la encuesta que hace precisamente esta misma página web Carandriver España que dice así ¿te gusta el acuerdo de renovación? a mí sí porque me parece bastante acertado y bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao